Bueno, queremos profundizar en la noticia que está dominando la agenda en esta tarde, el caso de colusión entre las empresas del papel higiénico, servilletas, toallas de papel y pañuelos desechables. Para ello, conversamos con María Lina Cruz, directora del Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica. María Lina, gracias por recibirnos. Buenas tardes. Gracias a ti, Daniel. Buenas noches. Podemos explicar en primer lugar, de la forma más simple posible para la gente que nos ve, qué significa una colusión en un mercado como este. Una colusión es un acuerdo entre competidores que interfiere, en este caso, con el precio al cual debiera estar el producto. Es decir, lo que se hizo en este caso particular fueron dos cosas. Se fijó la cantidad que cada una de las dos empresas que participan de este mercado iba a producir y se fijó el precio al cual iban a vender estos productos. Y esto se hace a raíz de que D.I.S., en ese momento, hoy día Walmart, iba a sacar su marca propia de papeles, o sea, servilletas, toallas, papel, en fin, todos los productos que tú mencionaste, en su marca a cuenta. Esto ocurre, de acuerdo a la Fiscalía Nacional Económica, entonces se produce la primera reunión entre los competidores, que son básicamente la CMPC, que dueña de las marcas tal vez más conocidas por el público como Elite, Nova, ¿no es cierto?, y se junta con esta otra empresa más pequeña, si uno quiere, en términos del consumidor, aunque no es pequeña, Expisa, que tiene la marca, yo pienso, la más recordada por el consumidor, siempre favorita. Entonces se juntan y deciden que para combatir estos precios bajos que está poniendo Walmart van a fijar los precios más altos y además van a fijar ciertas cuotas que cada uno va a cumplir con esas cuotas, determinar cuánto cada uno produce y cuánto le entrega a los supermercados, a las farmacias y a los mayoristas. María Lina, ¿qué perjuicio trae esto para los consumidores, para la gente que, como parte de su canasta básica, compra estos productos? O sea, por de pronto, quiero enfatizar, felicitar a la Fiscalía Nacional Económica, es una muy buena labor, pero quiero enfatizar que yo creo que este es el caso más poderoso que ha tenido la Fiscalía, porque acá estamos hablando de sobre 10 años de un sobreprecio que va a ser muy difícil de determinar, porque realmente aquí los supermercados, las farmacias nuevamente y los mayoristas también fueron perjudicados por esos altos precios. ¿Cuánto de eso se traspasó al consumidor? ¿Cuánto se le quedó el supermercado? No se sabe, en el fondo. No sabemos cuánto se aprovechó o cuánto tuvo que absorber realmente el distribuidor finalmente. Lo que sí sabemos es el sobreprecio que ellos recibieron, asciende a muchísima más plata que la multa que hoy día tenían, pero sin embargo estamos hablando de sobre 12 años de este tipo de conductas. Y con un dolo, una conducta, una intención muy mala realmente. ¿No es posible calcular cuánto dinero ganaron estas empresas gracias a haber formado este cartel? ¿Es posible calcular cuánto ganaron? No sé si es posible determinar cuánto se debe a los consumidores, porque como te digo, imagínate la servilleta. Las han vendido en sobreprecio durante los últimos 12 años, por de pronto. ¿Ya? Entonces no sé con cuánta plata el supermercado dice, porque el supermercado les compra a ellos, por ejemplo. Entonces el supermercado puede haber decidido hacer una promoción con la servilleta y absorber ellos parte del sobreprecio y no traspasarlo entero al consumidor. Entonces podemos saber cuánto ellos ganaron, pero saber en cuánto dañaron es complejo. Sin embargo, igual aquí no se puede dejar de ver la responsabilidad, y yo quiero destacar de esto, de estas empresas en cuanto a su administración. Está bien que esto es un acuerdo entre los gerentes, en fin, pero también estas empresas tienen directorios, que son los encargados de administrar las empresas. Y en ese sentido se tienen que levantar por lo menos cuestionamientos en la superintendencia de valores. Respecto de qué rol juegan los directores en estos casos que son tan flagrantes, con conductas tan, digamos, que parecen de películas de ciencia ficción, realmente. Y yo de todos los casos de corrupción que conozco en el mundo, esto es uno de los más graves. Lo más grave, dices, además por la cantidad de tiempo que esto significó, y además porque son dos empresas que prácticamente monopolizaban este mercado, ¿no? Prácticamente no había otros competidores que pudieran amagar el cartel que ellos estaban formando. Sí, pero más aún, la intención es lo que aquí se demuestra muy fuerte. O sea, aquí hay dos empresas que el año 2000 deciden coludirse. Se coluden por medio de correos electrónicos, se intercambian toda la información necesaria para llevar a cabo esa colusión. Una vez que cae el caso farmacia, ven que la gente se va a la cárcel, ¿qué hacen? Botan computadores a un canal, ¿ya? Al canal San Carlos. Eso por de pronto es sorprendente. Empiezan a intercambiar información en una bomba de bomberos, digamos, no una bomba de benzina, y además desechan los correos electrónicos y empiezan a intercambiar esa información a través del papel, ¿ya? Y ese papel además está marcado parte de matrimonio afuera. Entonces, es realmente una película ciencia ficción en el sentido que cuando estas empresas se percatan de que, y en el caso farmacia, y que los pueden meter presos, no paran. O sea, siguen, pero siguen haciéndolo más ocultamente. Entonces, ¿cómo podemos ocultarnos más? Los correos que mandamos, tiremos los computadores al canal, ¿ya? Literalmente, sí, es impresionante. Entonces, es un daño tan consciente, número uno. Y también, es cierto, las empresas son muy grandes, monopolizan el mercado, de alguna u otra forma, no tienen competidores, pero también aquí hay una intención que debería resarcirse, o sea, si estamos buscando un caso en el cual haya una intención clara, este es ese caso. Sin contar que, además, yo te comento que la CMPC fue sancionada por la autoridad colombiana hace dos años, tres años, el año 2012, por una colusión en el mercado de los pañales, ¿ya? Entonces, esta no es la primera vez, digamos, que tendríamos una conducta de este tipo en Latinoamérica, por lo menos. María Lina, aquí, por ejemplo, Gabriel Ruiz Tagle ha hablado recién, ha dicho que contra él no hay nada en lo personal. ¿Cómo se entiende que, si en el documento de la Fiscalía se establece explícitamente que él, en una serie de reuniones, concerta el comienzo de esta colusión con ejecutivos de la CMPC, no haya ningún cargo personal contra Gabriel Ruiz Tagle? A ver, aquí sucede que una cosa es la responsabilidad de la multa. O sea, la multa efectivamente no va a recaer en la CMPC ni va a recaer en él. Pero hay responsabilidades penales que si el fiscal, digamos, por lo menos el fiscal anterior decidió utilizar, y lo hemos hablado antes, un artículo del Código Penal que es muy poco utilizado para caso de colusión y que realmente fue un error. Yo pienso que veamos qué pasa con el actual fiscal. O sea, veamos qué pasa con el fiscal recién elegido. ¿Qué va a hacer? Porque yo pienso que aquí se pueden configurar, había que hablar con un penalista con más detalles, se pueden configurar conductas penales serias. Yo creo que la estafa no es descartable por de pronto. Y además tenemos el tema, que insisto, la Superintendencia de Valores y Seguro, los ejecutivos, los directores de una empresa, tienen que velar por el bien de esa empresa y de sus accionistas. Y no pueden, en el fondo, traer los beneficios a sí mismos de alguna u otra forma. Entonces, definitivamente, a él le cabe alguna responsabilidad personal, por supuesto. Si él cree que él hizo esta declaración y por eso se exime de la multa, está, en lo cierto, en el tema de libre competencia. Pero esto no lo libera de pagar perjuicios, no lo libera de su responsabilidad en virtud de los gobiernos corporativos, de la ley que existe en Chile, y tampoco lo libera de una eventual demanda penal por mucho que la ley no haya un salido. O sea, María Lina, para entenderlo, en Chile sabemos que la colusión no es delito, ya no es delito, fue eliminada bajo el gobierno del presidente Lagos, pero podría haber otras fórmulas por las cuales eventualmente la Fiscalía podría buscar responsabilidades penales de los involucrados. Efectivamente. O sea, conversando yo con varios penalistas, efectivamente, una estafa, por ejemplo, sería un delito que a lo mejor podía caber en este caso. Yo no soy una experta en la materia, pero hay ciertos delitos con los cuales por lo menos se podrían perseguir y que son bastante mejores y más aplicables a este caso que el artículo que se utilizó en casos de farmacias que era un artículo muy malo y realmente nunca iba a llevar a una condena, como siempre lo hablamos. O sea, es decir, eso fue una especie de engaño público, no más que el Ministerio Público políticamente trató de subirse al carro. Ahora, si el Ministerio Público se pone serio e investiga bien, yo creo que efectivamente puede, por lo menos, llegar a algo. O sea, puede avanzar en una denuncia o en una querella, digamos, en contra de las personas, todas las personas, no solamente él, que resulten involucradas en este caso. De acuerdo al requerimiento de la Fiscalía, existirían pruebas evidentes y duras de la participación de las personas que se mencionan ahí, entre las cuales está él, en la causa. En un país como Estados Unidos, ¿qué arriesgarían estos ejecutivos? Arriesgarían cárcel de 10 años, arriesgarían penas personales. Bueno, es que no, porque la verdad es que lo mismo la relación compensada, como ellos se delataron primero, hubieran lo mismo, se hubieran eximido de las multas, como ellos aportaron pruebas también. Sin embargo, lo que tendrían que hacer en Estados Unidos es pagar por tres veces el daño que han causado. Y de acuerdo a las utilidades que han generado, o sea, imagínate, tú generaste 400 millones, no sé cuánto será, porque eso habrá que determinarlo, eso se multiplica por tres y eso tienes que pagarlo. Ahora, ¿quién y cómo? Es distinto. Aquí tenemos varios problemas en Chile, no solamente el problema de, digamos, de que el proyecto de ley todavía no se ha aprobado como ley, sino también recordemos que hay una ley que está descansando en el Congreso y que es la ley del consumidor, el proyecto de ley que fortalece y que hace posible que se hagan demandas colectivas, porque hasta ahora esto no es posible en sede de libre competencia. Entonces, la ley del consumidor, el gobierno le sacó toda la urgencia y en el fondo, aquí necesitamos tres pilares. Uno, el gobierno corporativo y una empresa tiene que funcionar, dos, libre competencia y tres, la ley de protección al consumidor. En la medida que esas tres cosas funcionen, estos tres elementos se ponen juntos y se logra una sanción efectiva para que esto no vuelva a ocurrir de manera, digamos, tan, yo realmente conozco muchos casos de corrupción en el mundo y es sorprendente ver conductas propias ya casi de una mafia en este caso. Con la ley, tal como actualmente existe, ¿hay alguna posibilidad realista de que los consumidores sean compensados? El problema, a ver, con demanda colectiva yo lo encuentro dudoso, ¿ya? Porque es, yo lo encuentro improcedente personalmente y creo que es lo que dice la ley procesalmente, ¿ya? Es lo que está tratando de resolverse precisamente con esta ley que le sacaron la urgencia. Ahora, si existe la posibilidad que sean compensados, ¿cuál es el problema? ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a saber cuánta parte se llevó a la farmacia de eso, cuánta parte se llevó a los consumidores? Si a mí me cobran, por ejemplo, 200 pesos más por, no sé, por un paquete de servilletas durante 10 años, ¿ya? ¿Cómo se hace si el supermercado se quedó con esos 200 y me lo bajó a mí porque quería promover la servilleta? ¿O cómo se yo si el supermercado dijo, bueno, se lo vendo con 200 pesos más? Es muy difícil saber a quién resarcirle el daño y si se pasó o no se pasó el daño a los consumidores y cuándo se pasó o cuándo no se pasó. Estamos hablando además de bienes de nuevo, así que igualmente que en el caso de farmacia es que es muy distinto porque no hay una intención ni cercana a esta, ¿ya? Sí, estamos hablando de bienes que son esenciales, o sea, digamos, el papel confort que nosotros llamamos normalmente el papel higiénico. Quiero además comentar que fue el primer caso de colusión en Brasil. La autoridad brasilera dijo, yo quiero poner el ejemplo, un ejemplo de colusión y mandar presos a cierta persona y voy a tomar el caso del papel higiénico porque si bien es divertido es, no es cierto, un producto estrella en cuanto a que hay un bien necesario para toda la población y con eso llevaron adelante su política la competencia que hoy día lidera Latinoamérica por lejos en materia de colusión. María Elena Cruz, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas tardes. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel.